...decirles que Mar es maravillosa explicando y dándolo todo y que bueno, uno empieza por su perrito o su gatito o su animalito y termina queriendo ayudar a todos. Es maravilloso este curso, no se lo pierdan, no van a querer parar de estudiar. Hola, yo soy Sonia y participé de un taller de flores de bache en animales que dicta Marta por una curiosidad en una de mis tortugas. Por suerte me encontré con un grupo humano hermoso, en donde compartimos experiencias y mucha información. Hoy estoy haciendo un nuevo curso de flores de bache en animales con muchísima, muchísima más información y compartiendo con mis compañeras con mucho compromiso, mucho conocimiento y la amabilidad de Marta que siempre está presente con nosotras. Gracias. Exactamente a 15 días de tener que levantar, de tener, de querer levantar nuestras copas deseándonos feliz Navidad y a 22 días exactos de celebrar un nuevo año sabemos que el espíritu, el aura, la magia de la Navidad ya está entre nosotros y sabemos que la paz, el amor, los nobles sentimientos comienzan a resurgir con mayor fuerza que durante todo el año. Pero no todo es luz, amor, magia y espíritu navideño sobre todo para nuestras mascotas, los animalitos que como todos los años padecen las consecuencias de los ruidos fuertes provocados por los fuegos artificiales, por los cohetes, por la pirotecnia esos petardos que detonan cerquita de nuestros animales provocan no solo nerviosismo y ansiedad, sino daños muchos más profundos y por eso estamos en este momento tomando contacto con Marta Martínez ella es terapeuta floral, registro IHI 4082 y nos va a comentar respecto de un curso llamado Flores de Bach para mascotas en esta época del año que se torna imprescindible aplauso grande para recibir a Mar Martínez en Meta Sábado ¡Hola, hola Marta! Un gusto, muchas gracias por la tan linda presentación y por tan linda apertura en este programa, muchísimas gracias ¡Qué linda que sos Marta, qué linda! Sabemos que también practicás la musicoterapia, ¿verdad? Estoy estudiando ya muy próximamente, si Dios quiere recibirme así que sí, es una disciplina hermosa que también se puede complementar con animales y obviamente con personas, es genial lo que se produce pero sí, en otro programa tal vez podamos ahondar también en lo que es... Claro que sí, todo es bienvenido en esta nueva época de la humanidad y nosotros acá en Meta Sábado tenemos el lema de buscar siempre una vida llena de luz, conciencia y amor y en este caso todos los seres sintientes están implicados ¿Qué sucede con los animalitos? Sabemos que hay distintas leyes, reglamentaciones, ordenanzas, decretos para protegerlos sin embargo todos los años la pirotecnia está presente así que vos estás ofreciendo no solo un curso sino asesorías permanentes, ¿verdad Marta? Sí, muy bien, tal cual, como decís es una época de mucha revolución sobre todo el mes de diciembre no solo para los animales sino también para las personas es un mes de mucho acelere y principalmente te cuento cómo creé este curso que obviamente la idea es que las personas puedan aprender primero que son las flores de Bach que es un sistema natural son remedios naturales que nos sirven para la vida en general, a lo largo y a lo ancho pero particularmente los animales sobre todo en este mes de diciembre y ya unos meses antes también empiezan a sentir esta revolución y este acelere y estos cambios en movimiento no solamente en el ruido que es lo que más impacta sino también en sus emociones y ante eso yo creé un curso para que las personas, cualquier persona esto es importante destacarlo porque no necesitas tener conocimientos previos para aprender la terapia del sistema Bach hay muchas otras terapias florales y que puedan aprender a preparar fórmulas para sus propios animales para sus animales que los acompañan en la vida yo no le digo mascotas pero sí los animales que nos acompañan en nuestro día a día y los puedan ayudar a que sobre todo en estas fiestas atraviesen las situaciones sociales con más calma es importante decir que cuanto con más anticipación preparemos este momento de las fiestas mejor ¿por qué? porque muchas veces me vienen y me consultan literalmente el 23 de diciembre claro, ya estamos en plena fiesta entonces los animales necesitan viste como los niños anticipación ¿qué quiere decir? que hay que preparar el momento hay que preparar las condiciones a los animales como a los niños también les tenemos que hablar anticipar que va a haber una robión en casa que va a haber ruidos y que función cumplen las flores de Bach los ayudan en un montón de aspectos para que estén más tranquilos para que puedan anticipar los cambios para que puedan anticipar que va a haber ruido y que en esas fiestas en esos momentos puedan también compartir con nosotros y no tengan que padecer lamentablemente los ruidos que generamos como humanos sí, sí ciertamente ¿no? como estás planteando cuanto antes anticipemos esta situación y vos estás diciendo algo que me llamó la atención y seguramente también a la televidencia y a la audiencia cuando vos decís hay que irles anticipando hablándoles a los animales de hecho ya ha comenzado durante esta semana a oírse distintos petardos en la ciudad ayer fue una festividad fiestas patronales en distintos lugares del país pero ya los animalitos comienzan a ponerse muy nerviosos ¿cómo es esto de hablarles Mar? bueno ahí se ve un punto súper clave que también lo trabajamos mucho en el pulso cual que los animales van a mostrarme un reflejo de mis emociones ¿qué quiere decir esto? que si yo estoy corriendo de acá para allá nerviosa que el trabajo que las fiestas que ahora tengo que reunirme con la familia que esto los animales me van a mostrar ese estado emocional y mental que yo tengo entonces hablarles a ellos me va a ayudar también a escucharme a mí a ver cómo estoy por eso siempre yo le digo que es maravilloso cuando trabajamos con los animales porque son también nuestros maestros nos van a mostrar situaciones emocionales que están en la dinámica de la casa ¿viste qué? es muy característico cómo se mueve una familia un grupo familiar sea como esté conformado eso no varía sea una persona o sean 40 personas viviendo en una casa va a hablar de una cierta dinámica y una cierta emoción base hay personas que son más nerviosas hay personas que son más tranquilas pero con las flores podemos sanar todos y eso es lo maravilloso que cuando vos empezás a trabajar con un animal siempre después terminamos trabajando con todo el grupo emocional de las familias que increíble es inevitable obviamente es una invitación no lo imponemos yo cuando las personas me consultan mucho por las emociones de los animales porque les preocupan porque por ahí lo más inmediato es la medicación eso lo quiero decir ahora también muy muy importante este punto que hay que recurrir al veterinario si nosotros en el curso lo dejamos bien claro porque no jugamos a los veterinarios claro claro es una herramienta importante si si perdón es una herramienta complementaria a la clínica veterinaria tal cual tal cual y mirá te cuento en mis cursos cada vez tengo la fortuna y el beneficio de contar con más alumnas veterinarias y es maravilloso esa integración ser complemento claro no es una cosa o la otra es trabajar en conjunto y es maravilloso porque a mí me aportan un montón porque desde lo veterinario yo no sé algo ni tampoco de comportamiento animal pero cada vez más se interesan en llevar esta terapia y complementarla a la veterinaria es buenísimo entonces sobre todo en estas fechas donde para ahí los animales vamos a detectar ciertas conductas nerviosismo a veces lo manifiestan a través de mucha salivación de mucho tembleque se esconden obviamente hay conductas de escape que hay que tener en cuenta también nunca los encierren por ejemplo es muy común un error que hacen las personas que los encierran en los baños o en lugares o sea tienen que estar bien atentos porque el animal es un animal y tiene reacciones que no mide entonces por ahí uno con la buena intención de que esté contenido lo encierran en los baños y no puede ocurrir desastres entonces preparar el contexto donde vamos a dejar el animal donde va a estar hablarles en ese sentido decirles que vamos a ir a tal lugar o que se va a quedar un ratito solo parece una pavada pero no lo es ellos escuchan entonces anticipar el lugar consultar siempre con los veterinarios porque no todas las conductas que nosotros podemos leer son lo que parecen siempre es importante consultar con el veterinario no medicar con sedantes o con medicaciones que por ahí creemos que están bien y sin consultar previamente un chequeo es peligroso que le demos un sedante no se recomienda y respecto de las flores de Bach cuanto más tiempo podamos empezar el tratamiento mejor si pueden por ejemplo empezar desde septiembre a darles una fórmula mucho mejor vamos a llegar a diciembre mejor preparados el animal lo va a recibir mejor hay una fórmula que nosotros trabajamos que es una fórmula de rescate que es una fórmula universal que es la única forma que Bach el creador el que descubrió las flores de Bach por el sistema es la única fórmula que dejó escrita y es una fórmula que nosotros trabajamos como para situaciones de emergencia esa fórmula ustedes la pueden conseguir si tienen un terapeuta cercano o mandar la fórmula a una farmacia homeopática digo como para una resolución más inmediata ahora y dársela cada cinco minutos es una fórmula que me ayuda a calmar al animal en muy pocos minutos es natural esto lo quiero decir no tiene efectos contradictorios ni secundarios ni de ningún tipo pero obviamente va a tener un efecto mayor con cuanto más tiempo se lo dé no es una medicación alopática que se la doy inmediatamente ya se calma pero si se la doy en continuidad por ejemplo durante una hora cinco minutos es muy probable que se vean efectos inmediatos claro claro y Marta te quería preguntar porque se habla de que los remedios naturales tienen su propia magia y que en realidad todos los seres vivos pueden beneficiarse de estas propiedades maravillosas que se publicitan y las flores de Bax para plantas animales personas responden a altas vibraciones ¿cómo es el efecto? ¿qué significa esto? Marta bueno qué buena pregunta estamos relacionados a la música también como bien lo dijiste perfecto trabajan a nivel vibracional o sea tienen una frecuencia que va a ir sintonizando con las frecuencias que en vos en las plantas en los animales estén en desarmonía fíjate como viste cuando afinás un instrumento una cuerda que vas buscando esa frecuencia hasta que da con la exacta Bax tenía ese pensamiento que todas las enfermedades se le producen por una emoción base que está en desarmonía él era una persona muy mística también muy espiritual decía que cuando estábamos en desarmonía con el con el ser superior decía él ¿no? pero si querés lo podemos bajar al día a día cuando todas nuestras energías están desequilibradas pero ¿qué pasa? la raíz no estaba en lo físico o en lo energético estaba en lo psíquico decía todas las cuestiones venían a través de un desorden psíquico entonces las flores de Bax es maravilloso que integran esos tres cuerpos digamos el cuerpo mental el cuerpo físico y el cuerpo energético fíjate que él fue a buscar respuestas a cuestiones sutiles él era un médico ortodoxo y se daba cuenta que daba una medicación específica curaba el estómago pero la persona se seguía sintiendo mal entonces se empezó a preguntar en el 1930 imagínate que esto era una revolución en la época ¿cuál era la causa? hay algo más allá que hace que las personas sigan enfermándose y encontró que esa causa tenía que ver con cosas sutiles con cosas que tienen que ver con patrones negativos familiares con cuestiones que tienen que ver con el pensamiento qué es lo que estoy pensando y de ahí se deriva a la emoción y de ahí se deriva a lo físico es toda esa seguidilla el camino ¿por qué se le llama flores de bat? bien qué buena pregunta porque a veces me dicen ¿es lo mismo que me tome un malbón o una rosa? no no es lo mismo estas claro pero de verdad que me lo preguntan son esencias florales específicas Bach descubrió estas esencias florales en Inglaterra algunas que parecen muy parecidas a las que tenemos acá en el jardín de casa pero no son en Argentina hay un sistema floral de Argentina pero no es lo mismo es una preparación él tuvo años y años estudiando estas esencias entonces nosotros hoy lo que hacemos es comprar esas esencias que están concentradas y las diluimos en agua las tomamos a ver si te puedo mostrar un goterito las tomamos en un gotero estas son las concentradas entonces en el curso lo que aprendemos es a conocer cada una de las características de cada una de estas 38 son 38 hay que aprender y a combinarlas para que cada una pueda tener vos, yo, los animales las plantas una fórmula particular yo trabajo así no me gusta hacer fórmulas para todo el mundo por igual vos podés crear tu propia fórmula para este momento de tu vida y para toda la vida porque también lo que enseño yo es que podamos tomar siempre flores de bach como una filosofía de vida porque todo el momento en todo el momento de la vida vas cambiando las emociones las situaciones va variando si no es todo estático entonces también podemos pensar que nos sirve para todos los momentos de la vida desde los bebés pueden tomar flores de bach hasta las personas mayores hasta las plantas es absolutamente para todo o sea el efecto es armonizar las emociones Marta claro ayudar a que vos las veas las atravieses las descubras si y obviamente las puedas sanar las puedas llevar más allá y también hay algo particular que puedas decidir qué emoción querés qué emoción cómo te querés sentir hoy claro las flores de bach te las van a mostrar te van a decir mirá hay una solución podés ir más allá del miedo no es que tengo miedo y ya está no puedo hacer nada ¿no? no tenés que ir más allá de ese miedo atravesarlo también después decidir bueno yo me quiero sentir bien me quiero sentir feliz y sea cual sea la situación que estés atravesando entonces te acompaña es un proceso terapéutico que lleva un tiempo que lleva un recorrido y que es particular en cada una de las personas una pregunta común que me hacen siempre te la digo es ¿en cuánto tiempo me hace efecto esto? porque es algo que se escucha el humano quiere todo ya ¿viste? sí ya sacame la emoción porque no me quiero sentir así quiero estar bien y y va a poner el poder afuera entonces lo que yo les enseño también es que ok las flores tienen una magia muy muy particular de verdad pero no va a hacer todo el trabajo por vos vos tenés que poner tu parte entonces la continuidad en la toma es uno de los secretos ¿por qué te digo esto? porque las personas lo toman una vez y ya está ¿entendés? sí sí no es así es cuanto más vos le des continuidad ahí más va a ser el efecto porque también me dicen por ejemplo en los cursos me dicen bueno yo me tomo las 38 ¿por qué? tengo todas esas características miedo ansiedad soledad angustia depresión esto que lo otro necesito todas Mar me dicen no tenemos que ir descubriendo utilizando viendo cada una no vamos a usar todas así en un termo para el mate no funciona así funciona en dosis por ejemplo tenés que tomar la medida común es cuatro gotas cuatro gotas cuatro veces al día súper accesible sí 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 y con eso empezás un recorrido bueno Mar volviendo a nuestras mascotitas a las hay mucho por hablar sí sí y sabemos tal cual lo planteaste vos no solamente el perrito y el gato sino cualquier animalito domesticado recién cuando dijiste si vamos a pasar las fiestas en otro lugar por ejemplo o aún estando en casa ¿cuál sería el lugar recomendado según tu expertise para que el animalito quede guarecido? mirá eso es muy particular de cada familia porque en realidad ellos se van a sentir más contenidos con sus digamos seres conocidos yo lo que decía de preparar el lugar es que si los vamos a dejar solos los dejemos en un lugar donde sepamos que no hay aberturas porque muchas veces en la desesperación quieren escapar hasta por una abertura así que no haya cosas donde se puedan golpear donde se puedan quebrar por ejemplo en los baños esto me lo aportó una veterinaria amiga alumna que pueden llegar hasta romper los artefactos del baño de la desesperación de la fuerza sobre todo si son animales grandes y dejarlos en lo posible solo con un poquito de agua y nada más ahora si los voy a llevar a otro lugar bueno tengo que atender si hay otros animales si voy a estar al aire libre si lo puedo dejar dentro de un lugar donde vaya resguardado también en una habitación donde no se pueda golpear algunos los atan yo no recomiendo mucho eso pero de acuerdo también al temperamento que tenga cada animal eso ahí está muy en la atención del tutor que lo conoce si pero principalmente que estén contenidos que les podamos hablar que los podamos tener en un lugar donde ellos realmente puedan pasar las fiestas bien o sea nadie quiere que las pasen mal de hecho los niños también los niños con autismo o con alguna con cierto déficit de atención la pasan muy mal con los ruidos entonces primero atender donde voy a estar en que lugar si le puedo dar algo natural algunas personas usan aromaterapia también fitoterapia hay un montón de plantas que se pueden dar que son naturales si y siempre consultar con el veterinario porque tal vez alguna reacción que tengan no es la que por ahí están acostumbrados a que tengan entonces siempre consultar si 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 bueno marta vamos a focalizarnos está terminando la nota en este curso intensivo que estás ofreciendo aquí en el graph ya está figurando la línea de contacto para tus asesorías en el 1132 88 885401 marta martínez terapeuta floral bueno contanos un poquito para quien esté interesado en esta capacitación que estás brindando sobre flores de Bax para mascotas bueno mira el curso es intensivo como bien dijiste son 3 meses 12 clases no necesitan tener algún conocimiento previo porque empezamos de cero las que ya son terapeutas florales porque también me pasa mucho de que me consultan las que ya son terapeutas florales también se pueden sumar porque el curso está enfocado principalmente y solo en que armemos fórmulas para animales que conozcamos cada una de las 38 esencias del sistema pero enfocado principalmente en perros y en gatos pero también vemos otros tipos de animales caballos aves reptiles bueno todo tipo de animales como para que también se pueda tener un abordaje ahora en el curso recorremos cada una de las 38 esencias vemos también cómo abordar esa es de personas cómo abordar una entrevista si al momento de seleccionar las esencias que tengo que considerar el cuidado de los frasquitos el cuidado de la limpieza de los frasquitos todo eso lo vemos en el curso y principalmente esto se aprende practicando así que en el curso vemos también casos reales que las personas van trayendo y le armamos la fórmula ahí en conjunto o sea el trabajo en equipo está buenísimo de hecho yo después dejo los grupos abiertos para que lo tengan como grupo de estudio como grupo de consulta porque cuando vamos avanzando en el preparado de las esencias ahí donde surgen las dudas donde surgen las cosas entonces cuentan con un apoyo continuo de whatsapp de mi parte y también en el grupo ese flyer que están viendo es lo mismo pero orientado en personas o sea trabajamos fórmulas personalizadas principalmente en personas vemos algo de animales pero no es tan concreto como el otro curso así que es algo que pueden aprender todas las personas realmente es muy sencillo Batch lo pensó para que sea una herramienta que podamos tener en casa todos que lo podamos aprender y que lo tengamos para toda la vida realmente es muy hermoso claro bueno ayudemos a aliviar el sufrimiento de nuestras mascotas no solo para estas festividades de fin de año sino que durante todo el año tal cual lo estaba expresando la terapeuta floral Marta Martínez siempre es necesario esta ayuda adicional para que nuestro animalito según su temperamento miren que importante conocer los síntomas corporales de nuestra mascota para poderlos ayudar y aliviar y hacer su vida con un mayor bienestar se están acercando a las fiestas es bueno anticiparnos para que nuestras mascotas nuestros animales domésticos puedan atravesar estas fiestas más tranquilos de manera más saludable Marta Martínez nos está invitando a sumarnos al curso de flores de Bach para animales este curso tiene certificación final es 100% online Marta nos enseña a preparar una fórmula personalizada para nuestra mascotita las clases son por Zoom Marta tiene también armado un grupo de WhatsApp en donde la comunicación es fluida y usted puede consultar permanentemente ser asesorado de modo continuo y personalizado realmente Marta un lujo que linda vocación que tenés volvemos al piso tenemos también la plaquita que hemos preparado para recibirla Marta y fíjate le pedimos a Sara de Operador si la pueden compartir mirá Marta qué hermosa con esos ojos verdes que tenés qué lindo lo que estás brindando Marta querida bueno mensajito final querida bueno que obviamente cuenten que esta herramienta es mágica que las puede acompañar para toda la vida y que es muy muy sencilla realmente los invito a que la conozcan a que puedan ver que hay soluciones que las soluciones están en lo sutil y que los voy a acompañar en todo este proceso hermoso también que es aprender las flores de bache bueno Marta querida te mandamos muchas gracias por la oportunidad mi amor no estamos estamos sumamente contentos es una nota muy oportuna en este momento del año todavía hay tiempo para cuidar a nuestras queridas mascotitas son parte de la familia parte del corazón realmente se gana nuestro afecto qué bueno que de modo natural podamos ayudarlos bueno voy a elevar una copa Marta querida a la distancia brindo por vos por todo este servicio lleno de amor que estás brindando qué lindo gente profesional como vos te deseo todo lo mejor mucha luz para tu vida Martita y elegimos este videito para despedirte y este tema musical salud Marta muchas gracias para vos amor querida chao gracias gracias